El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud de los que lo estaba esperando. Se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron, Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿Acaso vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron doce canastos. Los que comieron fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Ahí en sus hogares tomen asiento. Hay un elemento muy importante de descubrir que nos cuestiona y es precisamente cómo soy con los demás. Es como un método diagnóstico para ver verdaderamente a dónde has llegado tu fe. Hasta dónde verdaderamente dices que amas a Dios y crees en Dios y sobre todo que tienes una relación personal con Él. Podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que vamos a misa, que hacemos muchas cosas. Pero a la hora de hacer el diagnóstico, pues cada uno se va a dar cuenta que a lo mejor no ha llegado ni siquiera al inicio de conocimiento verdadero de lo que es conocer o amar a Dios. Mi querido San Juan, en esta carta, nos presenta precisamente este planteamiento del amor, pero desde un planteamiento práctico. Y uno de los elementos que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la lección divina, fue precisamente descubrir cómo es el verdadero amor. Esto no tiene otro planteamiento que, pues verdaderamente, seamos coherentes como cristianos, como católicos. Debemos buscar siempre el bien de los demás, no porque los demás hayan hecho un bien por ti. Siempre cuestionamos eso, siempre estamos diciendo, pero es que cómo si yo le he dado y Él no me ha dado. Si yo le entregué o incluso Él ni siquiera me ha dado, me ha quitado, me ha robado, me ha matado, ha hecho esto. Entonces, ¿cómo puedo yo amarlo? Y ahí es donde todos encontramos una justificación, todos, humanamente hablando. Pero si no entendemos cómo es el amor de Dios, pues obviamente no voy a entender cómo debo yo amar a mi prójimo. Cómo debo yo descubrir este amor que Dios nos plantea, porque nos lleva a entender esto. Las citas bíblicas que se encuentran cuando dice San Juan, queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y hace una referencia bíblica que quiero compartirles de Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Fíjense bien, dice, en cuanto al amor mutuo, o sea, a los otros, a los demás, al prójimo. Y aquí se refiere al prójimo, al que tú amas, como al que no es nada para ti, incluso te ha lastimado. Dice, en cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Yo les pregunto, ¿ustedes han recibido la instrucción de Dios para amarse mutuamente? ¿Sí o no? Y a lo mejor algunos dirán, no padre, otros dirán, sí. ¿Dónde? ¿Dónde viene esa instrucción? ¿Dónde puedo yo descubrir que verdaderamente es Dios quien me ha instruido para vivir como ese hijo que debo de ser, hijo de Dios? Y que, pues, podamos nosotros entender y comprender, pues, todo lo que esto implica. Implica una respuesta, una tarea de todo buen cristiano en la que debemos realizar siempre. ¿Sí? Dice, otra referencia bíblica de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y esta expresión conocer, dice, este conocimiento que empeña toda la conducta, de manera que la conducta es el criterio para reconocer la vida en Cristo. O sea, si mi conducta no es de acuerdo a la instrucción que Dios me ha dado, entonces no tengo la vida cristiana. Me llamaré, pero no lo seré. Y ya en nuestro texto dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene, se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo unigénito para que vivamos por él. Y aquí viene la instrucción, óiganlo bien. Para poder vivir como cristianos, tengo que ser instruido por Dios. Y esto es para que ustedes lo mediten, lo meditemos, dijo el otro. Para que aprendamos verdaderamente lo que es el amor. Dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Óiganlo bien. El amor no consiste en que yo amé primero a Dios para que Él me amé. Sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. ¿Cuál es la instrucción que Dios te ha dado? Muy sencilla. Vas a amar, aunque no te amen. Esa es la instrucción. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo hemos hecho nada para que Dios nos amara. Somos criaturas. E incluso somos pecadores. Dios nos ama no porque seamos buenos. Nos ama a pesar de que seamos pecadores. Su amor se da a nosotros a pesar de nuestra condición. ¿Por qué yo entonces, cuando tengo que amar a otro, condiciono? Si me trata bien, si me conviene, si tengo ganas. Entonces, no estoy amando de acuerdo a como Dios me instruye, a como Dios me enseña. Por eso me llamó mucho este texto de Salonicenses. Salonicenses, no necesito escribirles sobre este aspecto del amor mutuo, porque Dios ya los ha instruido. Si yo medito, si yo medito y entiendo cómo Dios me ama, es la manera como yo debería de tratar al prójimo. No hay vuelta de hoja. No hay medias tintas. O eres o no eres. Claro. Reconocemos que nos cuesta trabajo. A ti y a mí. Y no es fácil. Y no será fácil. Pero si no te esfuerzas, no lo vamos a lograr. Y el esfuerzo no es ser fuerte físicamente. El esfuerzo viene de estar de rodillas delante del Señor. Y meditar su amor. Pero ¿qué hacemos? Meditamos mis dolores. Meditamos mis problemas. Meditamos mis sentimientos. Meditamos mis miedos. Y no medito en cuanto me ama. Obviamente entonces cuando enfrento todo esto, pues no estoy preparado. No tengo esa capacitación. No tengo esa instrucción que Dios me da. Por eso la fuente del amor, la fuente que tú tienes, que tú necesitas para hacer lo correcto, es meditar cuando Dios te ama. Profundizar en ello. Va a ser un trato de amor, va a ser un trato de amor, va a ser un trato de amor, no de sentimentalismo, de amor. Por eso el Evangelio nos habla de la caridad. Jesús llamó a sus discípulos, ellos venían de haber hecho una misión, de haber estado predicando, de haber estado hablando de Dios. Y expulsando demonios, sanando y haciendo cosas extraordinarias. Pero llegaron cansados. Cansados. Jesús también estaba cansado, porque aunque es Dios, también es hombre. Vámonos a descansar. Se subieron a la barca. Y así, vamos a llegar ahorita, echarnos unos taquitos de camarón y todo bien a gusto. Al llegar, cientos de personas, miles de personas. Y Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué es lo que sientes o qué es lo que haces cuando ya no puedes? Cuando ya estás hasta aquí. ¿Tienes compasión? O, es que estoy muy cansado. Es que me hizo. Es que me dijo. Y Él simplemente se puso a servirlos y a darles de comer. Y ni siquiera así de que, bueno, a ver, ¿qué tienen ustedes? Tráiganme. No, a los discípulos, denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Dos peces, cinco panes y dos peces. Ok, tráiganmelos. Como cuando aprendes a amar. Hasta la caridad se multiplica. Hasta los hechos que tú haces, van a tener fruto. Porque lo haces en respuesta al amor que Dios te da. Esa es la manera de vivir verdaderamente nuestro cristianismo. Donde entendemos en qué consiste el verdadero amor. En que Él nos amó primero. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. No, todavía, no solamente, perdón. No solamente dar cosas. Óyelo bien. Entregó a su Hijo por ti. Voy a poner un ejemplo. Tú entregarías a alguien para que sea sacrificado. Para que otros que se han portado mal contigo se salven. Alguno me dirá, sí, yo entrego a mi suegra. No, pero eso ya no es válido. Sí. Entregar a la persona que más amas. Para poder salvar a alguien que te ha lastimado. Que te ha traicionado. Yo creo que esa es la instrucción del verdadero amor. Y esto se traduce precisamente en obras. La caridad no es un sentimiento. La caridad no es algo que me sobra. La caridad no es algo cuando tengo ganas. Claro, sale la situación humana. A mí me sale a cada rato. ¿Qué tengo que ir a hacer? Y pues es esto. Pero es enfrentarme a mi miseria y decir, bueno, lo voy a hacer. No quiero. No quiero. Y así, no quiero, no quiero, no quiero. Pero, y algunas veces será vencido ese sentimiento. Es decir, quiero hacerlo. Al principio es, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. Acuérdense los dos hijos. Sí, señor, ahí voy, pero no lo hace. Y al otro, no, no quiero, pero termina haciéndolo. Y espero un día llegar a que siempre que se me solicite, sí quiero. Y lo hago por amor. A veces no puedo, esa ya es otra cosa. Humanamente no puedo. Porque o estoy enfermo, no estoy ahí, o tengo otra cosa, por ejemplo, que hacer y no puedo dejar eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es, no quiero y no lo hago. Porque pienso, nunca hubiera mandado a su hijo para salvarnos. Nunca hubiera sacrificado a su hijo para que nosotros tuviésemos vida. Por eso es tan importante entender, dejarnos instruir por lo que es este amor de Dios. Un amor que se traduce en obras. Obras y verdaderamente, sí, dice Romanos 5, 8. Más la prueba de que Dios nos ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. O sea, no murió porque seamos santos. No murió porque seas la mejor persona del mundo. Dios murió por ti, aún a pesar de lo desgraciado que podemos ser. Aún a pesar de las miserias. Eso demuestra el amor de Dios. Y esa es la instrucción para ti y para mí. Pero si tú no profundizas en eso, si no te metes en ese misterio maravilloso, desgraciadamente terminarás en una hipocresía, en una doblez, en una falta grande de caridad y de amor al prójimo. Es por eso que hoy la palabra de Dios nos invita a que seamos verdaderamente esos hijos de Dios. Que seamos esos hombres y mujeres capaces de darlo todo por amor a Él. Y es cuando entonces entendemos, pues, todo este misterio maravilloso de su amor y de su gracia, que está ahí, está ahí esperando por ti. Él te sigue amando. A pesar, oíganlo bien, Dios nos ama a pesar de que seamos pecadores. Porque ese también es el eslogan del mundo. Dios me ama así como soy. Así, yo soy borracho. Yo soy prostituta. Yo soy homosexual. Yo soy pedófilo. Y esto es lo que a mí me hace sentir bien. Y Dios quiere que yo sea feliz. Sí y no. Dios te ama así. Sí. Pero el verdadero amor me lleva a ser mejor. Así de fácil. El verdadero amor me lleva a crecer. No me deja ni me hunde más. Cuando Dios te ama, sí, te ama así. No te pone condiciones para que seas santo. Te ama así. Pero si tú te dejas amar por Él, automáticamente tú vas a querer cambiar y ser mejor. Automáticamente. ¿Por qué vas a querer ser digno de ese amor? Por eso cuando el mundo te dice o dicen que es que yo soy así y Dios me ama. Y Dios me ha creado para que sea feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Y mi felicidad es hacer esto. Entonces, no estás entendiendo lo que es el amor de Dios. No estás entendiendo por qué Dios te amó. Por eso, cuando entendemos este planteamiento, es que, imagínense, dice en Romanos 8, 32. El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? O sea, qué tanto amor Dios tiene por ti. Y lo has descubierto. ¿Te has dejado instruir por ese amor? Sí, Padre. Que se note en tus obras. Que se note en tu manera de tratar a los demás. Aun cuando estás enojado. Aun cuando estás molesto. Aun cuando no te parece lo que está pasando. Siempre tiene que haber la verdad por delante y el amor y la caridad. Pero si ofendo, si humillo, si maltrato. Si hablo mal, pues entonces, cuando yo creo que algo está mal, a mí me gusta confrontar. Hay una situación que se está dando, no menciono para no hacerlo más grande. Pero cuando yo dije, voy a hacer esto, voy a hacer, veía las caras del fray. Cuando decía así como, haciendo. Es que, si yo creo que algo está mal, prefiero enfrentar a la persona y decirle, hay esto, hay esto y hay esto. Yo no digo que tengo la verdad. Por eso pregunto e investigo. Creo que esa es la caridad. Siempre con la caridad por delante, pero siempre con la verdad. Porque yo puedo hacer la caridad, pero para evitar problemas, permito mentira o permito un daño, ya no es bueno. Siempre buscando lo mejor. Siempre buscando la verdad, pero con la caridad. Pero cuando soy capaz de hablar a espaldas de una persona, pues entonces, ahí no está el amor de Dios. No es eso el amor de Dios. Y ese es el engaño. Que en muchas áreas y en muchas cosas podemos engañarnos. Siempre hay que hablar con la verdad. Y esa verdad, que sea para el bien del prójimo. Y ese bien, buscando, si se puede, y es el principal, la salvación. Y de ahí todos los elementos que ya les he mencionado. Los cuatro elementos que siempre debo de buscar. Primer elemento, la salvación. Segundo elemento, la vida. Defender la vida. Tercer elemento, defender la dignidad. Cuarto elemento, defender la familia. Y entonces, estos elementos, siempre tenerlos por delante, pero con la caridad. Y a pesar que te hagan daño, no significa que debas de quedarte callado. Si te hacen daño, denuncia. Si te hacen daño, perdona. Pero no permitas que se haga daño a otros. Me tocan casos de personas que fueron abusadas. Y, pues, denuncia. No, pero es que ya, no es que, no es para que te vengues. Es para evitar que se vuelva a hacer ese daño. Por caridad. Pero con amor. Y el amor no es permisivo en cuanto a hacer daño. Siempre buscando el bien. Siempre buscando la conversión. Porque cuando un predicador, dices que Dios te ama, así como eres, pero no dice que tengas que cambiar. Mucho cuidado. Ya no está predicando el evangelio. Está predicando algo diferente. Dios te ama y quiere que cambies. Si no cambias, Dios te va a seguir amando. Pero tú decidiste no dejarte amar por él. Y va a haber consecuencias. Que es la condenación de tu alma. Entonces, hay que ser claros. A la hora de predicar. Pero también, y más, a la hora de vivirlo. Para que sea un ejemplo. Para que otros quieran conocer ese amor con el que tú tratas a los demás. Esa es la mejor evangelización. Ese es el mejor testimonio. Y pidámosle a Dios para que tú y yo podamos llegar un día a vivir ese amor. Vamos a hacer un momento de silencio. Y contestamos dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra a hacer? ¿A qué te cuestiona? Cada uno en su hogar, meditemos. Y mientras meditan, voy a presentar el pan y el vino. Y las intenciones de cada uno de ustedes.